Bueno, pues nuevo vídeo de Spider-Man para el canal. Estamos aquí en el cine, que es donde creemos que está escondido el New Forum. A ver si es verdad. Oye, ahí veo un franco. ¿No sospechan de que un tío que ha ido a un muerto? No, no, no. Venga, tú también. He esperado que he cargado el arma, ¿eh? Venga, otro fuera. Muy bien, lo he agotado. Qué bien siento. Ahora los demás. ¿A que no es aquí? ¿Qué es aquí abajo? Vale, falta aquel de allí. De franco, ¿no? Vale, me quedan los de aquí abajo. También podría hacer así. Nadie. Ven. Qué paliza le estoy pegando. Qué paliza. Entonces, alguien me ha disparado. ¡Cállate! Venga, que tú también te la vas a llevar. Venga, otro más. Perfecto. ¿Es que hay francos? No parece, ¿no? Que haya francos aquí. No, con espada, no, por favor. No, otro con espada. Oh, como odio los de espada. Oh. Venga, casi aquí No puedes parar a losa No, de espada no ¿Dónde te sentaste? No se la lleva No puedo darle Venga, ahí te quedas Rata ¿Están viniendo? Sí, 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 están viniendo No vengáis, ya voy yo Y hay dos más por aquí Te la has llevado tú también Y por aquí hay otro Solo quedas tú Venga Venga, 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 venga Pues allá que vamos Ese era el acceso al auditorio principal Ahora está bloqueando Vale A lo mejor hay unas escaleras O un ascensor Como ese Si yo creo que suba Oye, estaba pensando ¿Y si le dices a Finn que eres espíritu? A Finn No solo te me entiendo de unirme a tu club Además estoy intentando pararte los tres Eh, habría que trabajar un poco en las formas Raro ¿No hay nadie? Qué raro Ahora siento que mi hijo de videojuegos no es para tanto Sí Finn tiene una guatita de supervillana total ¿Estás viendo este contenedor blindado gigante? Para nada, sospechoso ¿Crees que el uniforme está ahí? Tengo esa corazonada Salen algunos cables del contenedor Me pregunto ¿Qué te preguntas? Uno menos He de cargar los demás ¿Por qué crees que debería decirle a Finn que soy el hijo? ¿No crees que reaccionará mal? Hagamos una lista de pros y contras Probre, es tu mejor lista Aparte de mí Contra, es Tinker Bro Decírselo es mejor que husmear a sus espaldas Contra El otro Spiderman fue superclaro No le digas a nadie quién eres Me lo dijiste a mí Pero si sabe que está luchando contra ti Quizá reconsidere lo que está haciendo Quizá tenga razón Un invento perfecto Krieger no entiende el mío por lo bastante como para fabricar más Pero Finn sí Ha analizado cómo funciona su reactividad No, esto no va así Vale Este es el siguiente El yeso se cae a pedazos Adiós al yeso Mira Aquí está aquí Es aquel de allí, ¿no? Es este de que falta Parece que Finn está creando Una nueva máscara Un escudo En cuanto descubro cómo enfrentarme a las armas de los underground sale con algo nuevo Eso es verdad Sí, pero ahí está donde la engancho Venga, activado A ver ¿Qué estás tramando, Finn? Finn está inyectando energía en el Euphor Y lo está desestabilizando como mi veneno Fue lo que hizo explotar el puente Entonces ¿Qué? ¿Pretende volar el cine? El cine no Roxxon Plaza Hola ¿Qué? Es... ¿Cómo va? Aún no ha abierto Por lo que no habría bajas Pero no puedo dejar que lo haga Me llevaré el Euphor Venga Venga Mierda, mierda Separaos Está por aquí Tengo que conseguir el Euphor En cuanto acabe con su ejército luminiscente Ostras Y si Finn tiene razón Y este es el mejor modo de acabar con Roxxon Finn no está planeando romper el cristal de una ventana No, no se da ya Venga Venga, venid aquí No, el de espada no Odio el de la espada ¿Eh? Qué vasco No, no, no ¿Listo? No hay dos nombres Dejadme, dejadme. Otro con espada. ¿Pero cuántos hay? Ratas, dejadme en paz. ¡Sí! ¡Toma! ¡Eso pide mal! ¡Cuidado! ¿Esto es tuyo? ¡Toma eso! ¡Toma! Dos. Dos con espada. Cuidadoит... ¿Tienes manos? Pues pilla! ¿Qué vas a decir? ¡No! Me estoy intentando quitar encima los que disparan, para que al menos... Vale, me quedan las dos espaditas, ¿no? No te puedo creer... Venga... Y me coge la otra... Que falso... Vale, solo queda ahí, ¿no? ¿Y estos qué son ahora? ¡No! Un supertocho... Vale... Mientras no me salgan más con espadas... ¡Todo va a ir bien! ¡No! 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 ¡No te llevarás eso! Ay! 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 Ay... ¡Se ha llevado el Newform! Madre mía me estás reventando todo. Vale ¿Cómo vas a detenerle? Paso 1 Atraparta Paso 2 Luego hablamos Aparta, aparta Atrás Esto es entre Roxxon y yo Me había echado, ¿eh? ¿Qué tal si lo hablamos? ¿Qué tal si Dejas de enredar De una vez? ¿Por qué no se cansa? Esto no va bien ¿Dónde estás? No lo sé Hay muchas explosiones Necesito otra estrategia Haré lo que dijiste ¿Decirle la verdad? Sí En cuanto la atrapo Sin querer Tengo que decirte algo ¿Eso es un imbécil? ¿Te interesa oír esto? ¿En serio? ¿Atrás? ¡Spiterman! Suerte caen las grúas ¡Ahora! ¡Fue mal! ¡Fue mal! ¡Abo, abo, 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 abo! ¡El barco está bien! ¡Ay que era Diego! pero ¡pum! 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 ¡y en tu cara! ¡pum! ¡espectacular! ¡pum! ¡pum! ¡espectacular! se ha destrozado, ¿eh? eso podría haber salido mejor se ha roto una costilla o tres tanque muy bien ¿sigues en mi calle? no, estoy en la mía mis padres vuelven la semana que viene pensé en limpiar, pero puedo volver no, no pasa nada, luego te llamo ¡espectacular! ¡espectacular! ¡pum! 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 ¡pum!